Ya estamos de vuelta amigos de MMM Deportes y vamos a seguir con las notas deportivas porque hay mucha información en este jueves de Chapus y Tigrillos y vamos a ver lo que sucedió en el partido entre Tigrillos MRCI y Lobos Guap, donde por cierto los Tigrillos enfrentaron a este equipo que es el líder de la competencia, bueno, lo enfrentaron seis jugadores titulares, vamos a ver la nota. Tigrillos Dorados, de MRCI no pudieron seguir con su buena racha y perdieron el invicto ante Lobos Guap en la ciudad de Puebla. El partido dio inicio en punto de las once de la mañana el día sábado en una de las canchas alternas del estadio de Lobos Guap. El encuentro fue muy trabado en el primer tiempo debido al buen trabajo de la zona media de los dos equipos y esto no permitió muchas jugadas de peligro en la zona de definición. En busca del gol del triunfo y fiel a su filosofía, Agustín Bandiera mandó a su equipo en busca del gol y dejó algunos espacios que fueron aprovechados por el equipo local y con un potente disparo, Lobos Guap ponía el uno por cero a su favor. Con el gol, Lobos Guap ganó en confianza y comenzó a tener llegadas de peligro en el área oaxaqueña y así marcaban el dos por cero que daba la tranquilidad a los de casa. Con un Tigrillos volcado al frente y busca de recortar la ventaja, Lobos Guap selló el marcador y la victoria con un contundente tres por cero. Con esto, los poblanos se mantienen invictos y con 15 puntos en la cima del sector tres, donde los Tigrillos de Oaxaca se ubican en la novena posición, con un partido pendiente. Los dirigidos por Agustín Bandiera retornarán a la capital oaxaqueña para preparar su siguiente duelo ante sultanas de Tamazunchale en la alfombra verde de Tlaco, Chaguaya. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Y eso es lo que sucedía entonces con estos Tigrillos. Vamos a saludar así como debe de ser al amigo Mario para que nos platique un poco de lo que ha sido este inicio de temporada. Bueno, primero con algunos problemas para poder iniciar en lo que es la tercera división, Mario, y ahora bueno, también con algunas cuestiones que todavía no quedan al 100%, por lo cual Tigrillos, bueno, está sufriendo estas cosas de que no le pueden permitir que jueguen algunos jugadores por algunos que no están bien dados de baja, bueno, hay muchas situaciones que todavía no quedan claras con los Tigrillos. Sí, pues bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Al contrario. Y pues sí, se nos complicó iniciar el torneo por falta de registros, exacto, que había problemas con la federación, pero pues ya ahorita ya vamos cuatro partidos, pero el partido pasado contra Lobos Guap no lo pudimos jugar por falta de registros, de bajas de otros compañeros que vienen de diferentes equipos y fueron seis bajas importantes que afectaron al equipo y al resultado más que nada. Claro, por supuesto, de alguna manera con estos seis bajas importantes, como tú dices, pues merman al equipo. Sí, pues se vio reflejado, pero creo que le pusimos ganas, pero el resultado no se nos dio y pues atrás seguir trabajando y pensar en el siguiente deportivo. Bueno, mira, como quiera que sea, no es un justificante, pero apenas están en inicio de temporada y todavía tienen mucho tiempo, pues para mejorar, por supuesto, y dar todo de sí, y tiene que saber nuestro público querido, Pablo, de que él es orgullosamente oaxaqueño, ¿verdad? Claro, pues sí. Sí, soy nacido aquí en el estado de Oaxaca. ¿Cómo es que se te dio la oportunidad? Cuéntanos, ¿cómo llegaste? Pues llegué igual en unas visorías y fue que me quisieron para el equipo de tercera y aquí estoy. Qué bueno, Mario, qué gusto, pues felicidades. Aparte, carga el número 10 con los tigrillos, ahí lo hemos visto en los partidos, bueno, cuando hemos tenido la oportunidad de cubrir a tigrillos aquí en la Cochahuaya, bueno, ahí lo vemos muy habilidoso el amigo Mario, llevando la batuta del equipo también, y así es que sí, corre como ratero, dice, oye, oye, ¿qué posición tienes? Juego volante por derecha. Volante por derecha, ¿y cuál de las dos piernas? Es la más habilidosa, cuéntanos, ¿va a dar las patadas? La derecha, efectivamente, sí. Muy bien, ¿cómo debe de ser? ¿Qué tal? Pues muy bien, un orgullo oaxaqueño, Pablo. Claro que sí, y bueno, también platicar un poco de que tigrillos de MRCI, hasta el momento, bueno, antes de jugar contra Lobos Guap, eran los dos equipos que llevaban todos sus partidos ganados, Lobos Guap iba 4 de 4 hasta que se enfrentaron con tigrillos, y ahí también para la gente que está pendiente en las páginas, en la Federación Mexicana y todo, porque tigrillos aparece solamente con seis puntos, bueno, pues cuestiones que también se han dado con la Federación, y parece que le están ahí todavía quitando tres puntos a tigrillos del primer partido, por lo mismo de los registros, así es que todavía estaremos en la espera de qué es lo que va a resultar esto, estas bajas y altas de los jugadores, porque todavía no se arregla la situación. Pues que, pues es algo muy injusto, ¿no? Sí, sí, sí. Muy injusto, es una situación muy complicada, pero pues bueno, Mario, ¿te corresponde enviar la siguiente información? Bueno, pues veremos, Chapulineros de Oaxaca callan entre Coyotes de Tlaxcala. Vamos a verlo. Chapulineros de Oaxaca, MRCI, no puede salir de su mala racha y ligó su tercera derrota en fila. Esta vez cayó en su visita al estadio de Tlaxcala ante los Coyotes, en el partido correspondiente a la fecha 6 de la segunda división premier. Chapulineros de Oaxaca llegaba a este partido con la firme intención de sacudirse las dos últimas derrotas, en las cuales el equipo se había mostrado sólido, sin embargo, a la hora de finir, no habían estado finos. Los Coyotes, con el impulso de su gente desde el comienzo del partido, se fueron al frente buscando abrir el marcador, y en el minuto 7, Warch quedó solo frente al portero de Chapulineros de Tropeciado, que estaba bien colocado, y recibió el disparo que prácticamente le iba directo a las manos. En el minuto 11, y ante un descuido de la saga oaxaqueña, el argentino Di Franco se coló por el centro del área, y justo cuando se disponía a fusilar al portero preciado, fue derribado por la espalda, para que el árbitro no dudara en marcar la pena máxima. El tiro de penal fue ejecutado a la perfección por Juan José Calderón, para el 1-0 en favor de los locales. El clima cambió, y la lluvia se hizo presente, y justo antes y en tiempo de reposición, Francisco Santillán conectó un sólido enfrentazo, en el que nada pudo hacer el portero oaxaqueño, y así los locales aumentaban la ventaja. Con el segundo gol a su favor, los coyotes manejaron el balón en la parte complementaria, y se dedicaron a conservar el marcador, que para ellos es oxígeno puro, pues se encuentran en las últimas posiciones de la tabla general. Mientras que Chapulineros se queda en la novena posición con ocho puntos en el mismo grupo 3. Chapulineros de Oaxaca regresará este lunes a los entrenamientos, para preparar su próximo encuentro ante Inter Playa del Carne, en la cancha del Estadio Benito Juárez de la capital oaxaqueña. Informo para MBB Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Pues ahí vimos, qué pena, caray, esta derrota, nosotros qué más quisiéramos, pero pues bueno, no se puede esconder esta derrota que tuvieron contra coyotes, precisamente en Tlaxcala. A ver, cuéntenos de esta experiencia, yo sé que no es muy buena, pero entonces, cuéntenos. Pues sí, la verdad no es muy buena, teníamos, trabajamos toda la semana para que se diera otro marcador, para esperar otro resultado, y pues lamentablemente tuvimos un resultado negativo. ¿Qué crees que fue lo que les afectó? Pues la verdad, yo siento que nos relajamos, nos confiamos, pero no hay que descartar que el equipo contrario tenía muy buen equipo. ¿Pero por qué se relajan, hombre? ¿Por qué? Pues no sé, cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Ay, sí. Sí, y bueno, estábamos viendo también de que en la tabla, ¿qué posición tenemos en la tabla general? A ver. Mitad de la tabla general, en el 26, de la general, de la de nuestro grupo, en el 10, sí, ahora sí que pues sí, un poquito está pesando, y lo peor es de que estamos recibiendo goles muy temprano, y es donde pues el ánimo decae. Sí, sí, por supuesto. Y es donde ya no tenemos pues la respuesta, ¿no? Para poder dar la vuelta al marcador. Sí, me imagino que suele pasar, ¿no? Y por ejemplo, con el Capi, allá la de que en esas situaciones, ¿de qué habla? ¿Cómo es que también él les está tratando de manejar para que puedan resolver esas situaciones? Como por ejemplo, cuando también fue el duelo contra el América, en el que también gol tempranero, se echan para atrás. ¿Cómo hay que trabajar para pues para ir adelante y tratar de de por lo menos empatar o darle la vuelta a un marcador? No, pues un poquito el de manejar un poquito más el el balón en medio campo, pues si se echan para atrás, pues no sé, tener más la calma para poder este, no sé, perforar la 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 defensa. Y el de pues que no nos preocupemos, más bien que nos ocupemos en trabajar, en que igual y si no están ahorita cayendo los goles. Claro. Pues en una de todas esas debe de caer una. Así que en eso es lo único que nos inculcan y que estamos viniendo trabajando. Y es que, bueno, se supone que hasta este último partido es que ya tienen ahora sí, bueno, el Capi allá ya contaba ahora sí con la plantilla completa, ya después de que se dieron los últimos registros, ¿No? Sí, ya, ahora sí que ya está todo el plantel completo y pues ya puede disponer de todos para para este partido que viene, que es el más importante, ¿No? El que viene ahorita el domingo. Exactamente. El de la América nada más le hizo falta porra para defender el partido, ¿No? Y sí, bueno, demasiado. ¿Por qué la risa? No, 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 era así que no. Ya nadie me hicieron el campeón. No, broma. No, pero pues ahora sí que igual, pues como todos los equipos van a ser aquí, ¿No? En casa, nos meten uno y se van a echar atrás. Y hay que saber manejar eso, esos equipos. Pues sí, caray, esos americanistas cada vez son más, este, andan más como pavorreales, Pablo. Y aquí tenemos un americanista que bueno, se cree mucho, pero bueno, por favor, Demetrio, envía la siguiente información. Vamos a hacer una siguiente nota. Chapulineros de Oaxaca se prepara para recibir al Inter de Playa del Carmen. Vamos a ver. En punto de las 10 de la mañana, este jueves, Chapulineros de Oaxaca, MRCI, continuó con su preparación, comidas a su encuentro de la jornada 7 ante Inter Playa del Carmen, que sostendrá el próximo domingo en la cancha del Estadio Benito Juárez. Carlos, el capi Ayala, quiere salir de la mala racha y ha redoblado esfuerzos en la preparación de su equipo. Después de una charla técnica para analizar los errores que se han cometido en los partidos pasados, el cuerpo técnico de Chapulineros trabajó con el equipo en táctica fija y en definición para poder reflejar en el marcador el volumen de juego que tienen los Chapulineros. El entrenamiento finalizó con un interescuadra, en el cual Carlos Ayala, en base al desempeño de cada uno de sus jugadores, buscará armar el once inicial para enfrentar el próximo compromiso. La escuadra dirigida por Ayala ha caído en una mala racha, donde ha sido derrotada en las últimas tres jornadas por Tampico Madero, América Premier y el pasado fin de semana por los Coyotes de Tlaxcala, motivo por el cual saldrá a buscar el triunfo a como dé lugar. El próximo domingo, de lo contrario, comenzarán a rezagarse en la clasificación del grupo 3 y en la tabla general. Chapulineros no reporta lesionados, por lo que Carlos Ayala podrá disponer del plantel completo para enfrentar al Inter. El partido comenzará a las 12 del día, el próximo domingo 27, en el Estadio Benito Juárez. El costo de boleto de 10 pesos y los niños entran gratis. Con imágenes y información de Alfredo Cancé Cobrena, MBM Deportes. Público querido, para que no exista ningún pretexto, usted tiene que ir a apoyar a Chapulineros de Oaxaca para este encuentro del domingo, precisamente que va a ser a las 12 contra Inter de Ciudad del Carmen y aquí están los boletos. Tenemos boletos gratis para que no exista pretexto y vaya usted con toda la familia y usted vaya, bueno, usted hable más bien al 205-6300 o comuníquese también en nuestras redes sociales. Recuerden que en el Facebook aparecemos como MBM Deportes y usted escriba o hable y ponga pues quiero ir al partido de Chapulineros el domingo a las 12. Sí, a las 12. Quiero ir al partido, muy fácil, no le estamos preguntando otra cosa, nada más usted ponga que quiere ir al partido y ahí está su deseo, será concedido, Pablo. Sí, es que, bueno, aquí no nos dejarán mentir los jugadores, cuál es la diferencia cuando tienes un estadio lleno a cuando no hay mucha gente apoyándote y la verdad es que la localía se tiene que hacer sentir, se tiene que hacer valer en cada uno de los partidos y eso, bueno, también al jugador, pues quieras o no, lo levanta, ¿no? Para que con el ánimo, pues vaya siempre hacia adelante, ¿no? A ver, te comentas. ¿Tienes unas guapas? Pues sí, como no. Sí, la verdad, sí, la porra. ¿Las dedicas al gol? Se enamora. Sí es diferente, la verdad. Pues sí, la verdad, la cosa así con porra es muy, muy diferente jugar, te motivas, la gente que te está apoyando el equipo, muy, muy, muy buenos, la verdad. Y es que, bueno, también por ahí, Mario no dejará mentir, en Tlacochaguaia, la gente ha ido a apoyar a los tigrillos, ¿cómo has sentido también el apoyo ahí, Mario? Bueno, hay familiares, hay gente también vecina de ahí de Tlacochaguaia, muchos que van a ver, hasta los mismos chapulineros también van a ver a los tigrillos, apoyar a sus compañeros del equipo. Sí, pues ahora este torneo creo que la gente ha ido a ver los juegos y, pues, nos motiva más que nada a nosotros porque, pues, antes no iba nadie y, pues, como que hasta tú te pones, no sé, nostálgico de que no va a verte nadie a jugar. Sí, hombre, la verdad es que sí es complicado, por eso invitamos nuevamente a todo nuestro público a que también consuman Agua Bugar y ustedes, que siempre están en constante movimiento, siempre tienen que estar bien hidratados, deben de consumir Agua Bugar porque Agua Bugar tiene diferentes presentaciones, como la que está apareciendo en sus pantallas, de un litro, de un litro y medio, de 600 mililitros y de 250 mililitros, aparte también ustedes como equipo deben de consumir el garrafón de 20 litros porque Agua Bugar tiene el mejor proceso de ultrapurificación que existe en Oaxaca, así es que consuman Agua Bugar, chicos, ahorita le da un traguito. Vas a pasarla a todos. Así es. Vamos al corte, vamos a ir a un corte y después pasamos las aguas para todos, así es que, Nayi, vámonos a un corte y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapulineros y Tigrillos. Mi nombre es Frederico Aganga, jugador delantero, jugador de Chapulineros. Síguenos en MVM de Potes.